La región central de la isla sufre de sequía. Sin embargo, la fuente del monte Pa Guashan es un manantial infinito de agua. Al lado del templo Qin Shuiyan, ubicado en el municipio de Shetou, hay una vertiente de agua natural, y recientemente se han juntado allí cientos de abejas para beber agua. Como la cantidad de abejas es casi tres veces mayor que años anteriores, el lugar se ha convertido en un paisaje único. El director general del templo expresó que todos los años, después del festival de la limpieza de tumbas, el manantial suele recibir la visita de muchas abejas para beber el agua porque es más dulce y fresca. Un apicultor indicó que la abeja en general selecciona agua del manantial porque es más limpia. Por otra parte, en el municipio de Puli, del condado de Nantou, hay un lugar poblado de árboles Pink Cassia, que es una especie con una copa extendida y abierta de hojas plumosas con forma arqueada. Las flores de Pink Cassia son de color rosa, grandes y vistosas, con un tallo de dos pulgadas, muy semejantes a las flores del cerezo. En la Universidad Nacional de Chinan hay una gran plantación de árboles Pink Cassia que atrae a muchos turistas a la zona para contemplar el paisaje floral.